Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Si un nuevo vídeo está aquí con mi madre y con mi hermano Y hemos venido a traeros los mejores chistes de Hazme reír de Me caigo de risa ¿Os acordáis del programa Me caigo de risa? Este de los calambrazos, sí, eso es Pues vamos a ver otra parte ¿Vale? Que es la que más le gusta a la gente Que son chistes de Hazme reír, ¿vale? Se ponen uno delante de otro y tienen que contar chistes rápidos Si se ríe, pues pierde el de enfrente Y si no se ríe, pierde el que contó el chiste Básicamente, y van a seguir cambiando Y son chistes rápidos, o sea, de estos chistes malísimos O sea, de lo peor De bandos y se cae el del medio, básicamente Entonces, bueno, estos son los mejores chistes Tendréis el canal de Faisy, ¿vale? Que es el que hace la recopilación en la descripción Muy importante, suscribiros Dejad un like a eso si os gusta, me caigo de risa Y si queréis que lo sigamos trayendo Porque me dijiste el otro día que éramos las únicas personas Que lo habíamos traído a lo que es YouTube Como reacción, así que eso Me gusta, que os guste, vaya Y suscribiros, bueno, seguirme en Instagram ¿Vale? Que aparecerá por aquí para mandarnos Vídeos, comentarios, lo que más Os guste Dicho esto, vamos a ver el videazo Para reírnos un poquito Muchas gracias, let's go Vale chicos, vamos allá Pues tendréis el vídeo original en la descripción Como siempre, let's go No me voy a ver estos chistes No me voy a ver estos chistes Espero que no los echen a perder en Hazme reír Este es el colmo de Batman ¿Cuál? Que lo robin Que lo robin La abuela se desmayó Y le checaron el corazón ¿Y la tía? No, la tía está bien, muchas gracias La tía está bien Hola, buenas tardes Aquí es el casting para el profesor Jirafales Sí, claro, pase usted Después de usted Esa falda está muy corta Pero mis amigas la usan más cortas Ma, ¿qué tiene? Que a ti se te ven los whipis Jesús Ernesto Esos son los whipis ¿No habéis pillado ese? Sí ¿Cómo se dice hombre? Men Y hombre casado Menso Menso ¿Por qué sacaron al perro del circo? ¿Por qué? ¿Por qué se metió? ¿Qué le dijo? Han solo a Chewbacca Chewbacca ¿Y qué le contestó Chewbacca? Es chiste malísimo Estaba un quesito Estaba un quesito El quesito de Chihuahua Estaba durmiendo, durmiendo Y de repente se levanta No, 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 no Y la mamanta ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Soñé quesadillas Quesadillas en vez de un quesito Una pedra brinca lejos de su borrego Baa, es el otro B ¿Cómo maldice a un pollito a otro? ¿Cómo? Caldito seas Caldito seas Disculpe señor ¿Esa tortuga es Marina? ¿Sí? Marina, ¿en qué te has convertido? ¿Qué te has convertido en el ambiente? ¿En qué puedo servirle? Quiero hacer una devolución ¿Y qué necesitas? Mazatmas Mazatmas No, olvídalo Mazatmas Nervio Dice, quiero hacer una devolución Y dice, ¿qué necesitas? Mazatmas Una revolución Una revolución Claro Claro Mazatmas Claro Mazatmas Claro Mazatmas Que no lo sabe pronunciar Claro Es de Mazatmas Mazatmas Y de repente un cuerpo espino saluda Hola amigos Y dice uno al otro No lo saludes Es un naco Es un naco Muy bien ¿Cuál es el último animal que se sube al arca de Noé? El delfín El delfín El delfín El delfín Era este ¿Por qué le das chocolates a las gallinas? Para que pongan huevos de pasto No manes ¿Qué tiene que ver? Es que no me gusta tomar decisiones al azar ¿Qué? ¿Desde cuándo tiene esa obsesión de pensar que es usted perro? Es de cachorro Mamá, mamá En la escuela soy el más alto Claro, hijo, eres el profesor No mames Un muchachito se está bañando Se ve solito en el baño Y se empieza a tejer un chaleco ¿Y qué? ¿Tejele un chaleco? ¿Sí? ¿No sé? ¿Se empieza a tejer? Entra el papá al baño ¿Qué estás haciendo? Me estoy bañando Yo me lo lavo a la velocidad que yo quiera Ah, no mames Vale, vale, vale Se está mal amando Está con Blancanieves y le dice Cómete esta manzana Y luego Blancanieves le dice ¿Es una orden? Y luego la bruja le contesta No, tonta La orden viene con papas y refresco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no corta a su novio? ¿Por qué? Sí, porque está bien clavado Hostia, chaval Él le dijo un mudo a otro mudo ¿Qué? No, no, no Es una gana terrible ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Con su permiso Rapidísimo Con su permiso ¿Qué se pone Flash Al llegar a su casa? ¿Sus pantuflas? ¿Sus pantuflas? ¿Sus pantuflas? Vengo por el papel Vengo por el papel De la novia celosa ¿Tienes experiencia? No sé Pregúntale a tus amiguitas ¿Cuál es el platillo favorito De los toreros? ¿De los toreros? ¿Eh? ¡Pozole! ¡Pozole! Está un compadre Con otro compadre No, compadre Vive de que ayer que llega El chuponcito este No, compadre Vive de que ayer que Si yo se estaba riendo Con la voz Con la voz Adelante, continuamos Ok Compadre, el nombre Que vive de que ayer Que llega mi hijo Y que me dice Papá, me la pena Que le pongo un cachetadón Hasta la mandarina tiró No, es solo de la voz Yo creo que es por la voz El termo de Hello Kitty ¿Ah? Bron Kitty Bron Kitty ¿Cómo se dice? No has cambiado nada En Nahuatl ¿Cómo? Estás igual En Nahuatl Estás igual En Nahuatl Decí, mi amor Deja que llore ¿Que llore? ¿Por qué? Porque no sé dónde lo dejé ¡No, niño! Y nacen dos sapos Y una le dice a la otra Cuidado con la paja ¿Con cuál paja? No, no, no Cada vez no, eh No, no, muy bonito Chupostito, ¿tú sabes a qué le huelen Los dedos a la rona René? No A manteca ¿Sabes por qué? Porque Los dedos a Miss Paige ¿Qué le dijo? ¿En serio? Aguante ¿Qué le dijo un dos A un cero Veinte conmigo Estás malísima Está nerviosa Está un pollito Afuera de una hostigeria Y le dice ¿Qué estás haciendo, pollito? Estoy esperando que se baje mi mamá Le la rueda de la fortuna ¡Qué la rueda de la fortuna! Se cayó el abuelo ¿Lo ayudaste? No, se cayó solo ¡Qué la rueda de la fortuna! ¡Qué la rueda de la fortuna! Es buenísimo El día atrás Va igual, va igual Iba caminando en cien pies Y se tropezó Y se tropezó Y se tropezó Y se tropezó ¿Cómo cuenta Winnie Pooh? ¿Cómo? Una Dos Ah, Winnie Pooh, vale ¿Cómo se dice gato en gringo? ¿Gatito? ¿Cómo se dice techo? ¡Cambio, cambio! ¿En qué se parece el Titanic y el sushi? ¿En qué? En que los dos tienen arroz Arroz Ahí estaba la escobita La escobita Le dice Mamá, mamá Mañana ahí Te firma de boletas Llega la mamá El día siguiente Pues ya es la maestra Estaba el recogedor Todos Y la mamá escoba Le dice Oiga, ¿y cómo va mi hija? Y le dice la profesora Barre bien Barre bien Madre de Dios Abordar el barco Y quedó preciosísima Abordar literal ¿Qué es rojo y es peligroso para tus dientes? ¿Qué? Un tabique ¿Un tabique? ¿Qué? 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 Un ladrillo ¿Siento que yo tengo hemorroides? No, compadre Yo nomás dije como que se le sentían Estaban dos cuates platicando Y de pronto le dice Oye, ¿qué es? Ayer Navaja le dice Cáigase con el triciclo ¿Qué pasó? Estoy triste ¿Qué tienes? ¿Vos tristez? Nivel de inglés alto Diga memoria Memory Úsalo en una frase ¿Me aventé del quinto piso y memory? Noven muere atropellado en camino al cine No vio el trailer No, no vio el trailer ¿A dónde vas? Viaja por estiércol para las fresas ¿Por qué no te la comas igual que todo el mundo con crema? ¿Con crema? ¿Con crema? ¿Va por estiércol? ¡Ah! ¿Qué planeta va después de Marte? Fue miércoles maestra Después de amar Una niña dando vueltas Mamá, mamá, lleva a ver por qué Mamá, mamá, dando Así En un solo pie Mamá, mamá, lleva a ver por qué Mamá, lleva a ver por qué No Mamá, lleva a ver por qué ¿Qué no? ¿O te clavo el otro pie? ¡Oh, chaval! ¡Mulo! ¿Qué va esto? ¿Dónde encuentras un perro sin patas? ¿Dónde? ¿Exactamente dónde lo dejaste? Hasta aquí, chicos Pues hemos visto los mejores chistes de Me caigo de risa La verdad es que, a ver, son chistes que algunos A ver, es verdad que algunos no hemos entendido Por lo mejor eran referencias de allí de México O a lo mejor no se entendían del todo bien Porque, bueno, había música de fondo Por el tema del copyright y demás, imagino No era del propio vídeo O sea, que lo que se ha escuchado Lo hemos escuchado nosotros también Pero, bueno, más o menos se han podido entender todos Y es que el humor así, rápido, malo, desde absurdo Es... Es que te deja... Que dices, te meto... Vas encadenando, sí, sí Vas encadenando una con otra Y al final te acabas riendo Por eso, por chistes de muy malos Al final, es que no tiene otra Pero bueno, si queréis más vídeos de estos De los mejores chistes o recopilaciones así O cualquier otra sección de Me caigo de risa Pues lo veremos porque nos ha gustado bastante Es una sección bastante graciosa Muchas gracias, espero que dejéis un like Que os suscribáis, que me sigáis en Instagram Y nos vemos Nos vemos más Es el plaf, tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco sin uso de natación Pa' que se entere toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando un español raciona lo de México? Viajamos sin billete de avión Lo siento, Iberia Y eso que estamos en medio de la pandemia Pero con tus vídeos nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Pronto todo pasará y será verdad el viaje Tu madre va y tu hermanita Y tu hermanita van de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte que ahora te relajes Pronto todo pasará y será verdad el viaje Tu madre va y tu hermanita Y tu hermanita van de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte que ahora te relajes